¿Quiere usted tener riqueza natural? Hay una manera dulce de tenerla. Con la miel de abeja, líquida o sólida, la calidad es la misma. La miel es líquida. Después de almacenada, tiende a cristalizarse, adquiriendo un aspecto granulado o cremoso. La miel, líquida o cristalizada, endulza y alimenta. ¡Disfrútala! Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural